Una producción de Ken Anderson Films Esta es una historia acerca de elefantes, una historia que se desarrolló en una hermosa isla llamada Ceilán, ahora conocida como Sri Lanka. Sri Lanka es una región de elefantes y la gente espera los días festivos cuando hay desfile y los propietarios de los elefantes traen sus mejores animales a marchar en la procesión. ¿Qué pasa? El niño se convirtió en el mejor amigo de ese elefante. El niño y el elefante. El niño y el elefante. El niño y el elefante. Más que nada en el mundo Anil deseaba poseer un elefante Sabía cómo hablar con ellos Y sentía que ellos también le hablaban El padre de Anil era administrador de una gran plantación No era el dueño de la plantación Solo el administrador En todo el año no ganaba dinero suficiente para comprar ni un animal viejo Así que la probabilidad que Anil tenía para obtener un elefante Era muy remota El único que podía comprar elefantes era el señor Ratna El hombre que vivía en la casa grande Él era el propietario de la plantación Y era dueño también de varios animales Y los usaba para trabajar en la plantación El señor Ratna tenía un hijo llamado Soma Anil lo congeniaba con él Y a Soma le disgustaba Anil En lugar de jugar con otros niños Anil prefería pasar el tiempo con los elefantes Vamos, vete, vete de aquí Aunque casi siempre los animales se necesitaban para trabajos en la plantación Y a Anil no se le permitía estar con ellos Quieto, 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 quieto Quieto Así que Anil no era del todo un niño feliz Para Shanti, su hermana, todo era diferente La vida de Shanti estaba llena de felicidad Y por una buena razón Shanti era una sincera y devota cristiana Anil amaba mucho a su hermana Pero le molestaba que leyera la Biblia con tanta frecuencia Y escuchar cómo memorizaba versículos Siempre procura reconocer tus pecados Romanos 6, 23 La paga del pecado es la muerte Pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo Señor nuestro Pero nada molestaba tanto a Anil como Soma Que con su pandilla de amigos Siempre buscaba la oportunidad de molestarlo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero ese mismo día en que su corazón estaba tan lleno de amargura hacia Soma y sus amigos Algo aconteció que llenó la vida de Anil de alegría con un nuevo interés ¡Gracias por ver el video! Este no era uno de los elefantes del señor Ratna Ni tampoco pertenecía a ninguna de las plantaciones del área Era un elefante salvaje Anil se preguntaba si podría domarlo Otros elefantes salvajes observaban preocupados por su compañero enfermo Anil decidió intentar retirarlos Esta era una labor peligrosa para un niño Pero quería adueñarse del elefante enfermo a toda costa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Qué sucede, Anil? Encontré un elefante salvaje en la selva. Está enfermo. Necesita agua. ¿Puedo ayudarte? Sí. Shanti, Anil, tengan cuidado. Shanti, Anil. 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 ¡Gracias! 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 Soma por supuesto comentó a su padre lo que había visto en la selva Sabía que Anil deseaba obtener el elefante Pero también sabía que el terreno donde se encontraba el elefante enfermo Pertenecía a su padre ¡Es un hermoso animal! ¿Encontraste un elefante salvaje? ¿No es un poco peligroso? ¡Es muy dócil, papá! ¡Sabe que queremos ayudarlo! Es mi elefante, yo lo encontré ¡Lo hemos llamado Raja! Supe que encontraron un elefante extraviado en mi propiedad Anil lo encontró, señor Ratna Sí, Soma me lo dijo Pero el elefante estaba en mi propiedad Y por lo tanto, me pertenece ¿No podría mi hijo quedarse con el elefante? ¿Supone que debo obsequiárselo? Ese animal tiene un valor de 15 mil rupias Haré que lo examinen Si podemos domar ese elefante Me será muy valioso El elefante es mío Es mío, yo lo encontré El elefante es mío Y либо lo encontré ¡Señor! 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 No, no, no. No, no, no. Pero quería tanto al elefante que ayudó y atendió a Rajá hasta que se recuperó. Rajá continuó dócil aún después de recuperado. Y debido al cariño y cuidado que Aní le brindaba, se encariñó con su nuevo amigo. Tú eres mi elefante, Aní le susurraba una y otra vez. Tú eres mío. Desde luego Soma consideraba suyo el elefante. Pero era obvio que Rajá no le interesaba el hijo del dueño de la plantación. Aní era su amigo, no Soma. Aní era suyo el hijo del dueño de la plantación. Así que no importaba lo que le dijeran, Aní creía que Rajá le pertenecía a él y no al señor Radna. ¿Por qué no podía ser lo contrario? El señor Radna, el administrador de la plantación, y el padre de Aní, el dueño. El señor Radna estaba contento de que Aní le atendiera también a Rajá. Porque todo lo que deseaba el señor Radna, era domesticar al animal para utilizarlo y trabajarlo en la plantación. El señor Radna, el administrador de la plantación, y el padre de Aní, el dueño. El señor Radna, el administrador de la plantación, y el padre de Aní, el dueño. ¡Eso! ¡Quieto, bien en Rajá! ¡Quieto, bien en Rajá! Aní les atendía día a día la lectura de la Biblia en su casa. Asimismo, prestaba poca atención a las clases de doctrina. Aun cuando la maestra relatara emocionantes historias de la Biblia, su pensamiento estaba lejos pensando en su elefante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al señor Radna no le interesó en un principio ver al elefante aprender acrobacias. Le bastaba saber lo obediente que era el animal a través del cuidado y entrenamiento de Anil. Siendo un buen estudiante, Anil perdió todo interés en sus estudios. Se sentaba durante horas solo pensando en Rajá, en el magnífico elefante que era y la pena de que ese animal no le perteneciera. Eso, Rajá. Bonito animal, ¿no es así? Sí, señor. Puede decirse que el animal es tuyo, Anil, aunque me pertenezca a mí. Hoy te estuve observando. Le has enseñado muchas cosas a Rajá. También oí al señor Radna hablar con ciertas personas. Dice que Rajá es el mejor elefante de la plantación. Rajá es mío, yo lo encontré. No, Anil. Rajá no es tuyo. Rajá le pertenece al señor Radna. ¿Y tus labores de la escuela? ¿Qué no piensas demasiado en Rajá? Un guía de turistas que había visto a Anil jugar con su animal preguntó al señor Radna si podría atraer personas a la plantación. El señor Radna lo aprobó, no dándole mucha importancia. El cariño entre el niño y el elefante se acrecentaba más cada día. Algunas veces cuando iban a caminar por la selva, Anil pensaba en guiar a Rajá a escapar solo ellos dos y nunca jamás regresar. Pero Anil quería demasiado a su familia para pensar en serio en abandonarlos. Nunca había abierto su corazón a Jesús como su madre y su padre lo habían hecho desde hacía mucho tiempo, al igual que su hermana. Él sabía la diferencia que hay entre las personas y en sus hogares cuando son egoístas y malvados y no poseen amor a Dios en sus corazones. La envidia de Soma crecía día a día. Cierta ocasión fue ante su padre y le pidió que despidiera al padre de Anil y contratara a otro administrador para la plantación. El señor Radna quería complacer a su hijo. Él haría cualquier cosa por él pero esta era una petición muy difícil. Le platicó a Soma de la ocasión en que el padre de Anil encontró un gran error al hacer una suma. Podía fácilmente haber tomado una buena cantidad. Nadie lo hubiera notado. Sin embargo, acudió al señor Radna y le informó. También recordó a Soma lo capaz que era con los hombres de la plantación. Cuando había problemas entre los trabajadores podía confiar en él para calmarlos y que regresaran a trabajar de nuevo. No había otra solución. El padre de Anil era el mejor administrador de las plantaciones de todo el condado. Él es un buen hombre. Lo necesito. Sería muy difícil, si no imposible, reemplazarlo. Papá, regálame a Rajá. Dile a Anil que ya no puede jugar con ese elefante. ¿A Rajá? ¿Puedes hacer que el elefante entretenga a los turistas en la forma que Anil lo hace? Sí, papá. Claro que sí puedo. Está bien, de acuerdo. Te lo regalo. Janil, aléjate de Rajá. Son órdenes de mi padre. Cuando llegaron los primeros turistas se aburrían muchísimo porque Rajá había cambiado de entrenador. Ya no quería hacer ninguna gracia. Actuaba como cualquier otro elefante. Un día, Rajá se enfadó tanto que levantó a Soma y no lo quería bajar. ¡Azil! 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 ¡Gracias! Un día se presentó un forastero entre los turistas Animo se percató de él Aun cuando sabía que Soma lo odiaba Anil se sentía orgulloso Sabía que el señor Ravna lo necesitaba Pensó que ya era tiempo de demostrar a Soma Quien era el joven más importante de la plantación Eres muy bueno, Conraja Es un don que posees y los dones son regalo de Dios Acabo de aprender un versículo Dios soporta al orgulloso, pero colma de bendiciones al humilde El orgullo es pecado, Anil Y es un gran pecado odiar a las personas A una de las personas que nos tratan mal La maestra de Anil durante la doctrina expuso una lección de tema muy especial Habló de los pecados en que caen las personas Orgullo, odio y egoísmo Esto hizo pensar a Anil en las cosas que Shanti le dijo La gente pretende ocultar sus pecados, dijo a los estudiantes Pero Dios ve en el corazón de todos Sus palabras preocuparon mucho a Anil Rajada a ganar mucho dinero al señor Ravna Un día, cuando Anil estaba actuando para un grupo de turistas El forastero regresó Trabajaba para un famoso zoológico en Europa Su labor era la compra de animales para el zoológico Y había estado buscando animales adiestrados cuando encontró a Rajá Sí, no existía la menor duda El animal sería una buena atracción en el zoológico Así que ofreció al señor Ravna un buen precio por él Quien al momento decidió venderlo El señor Ravna vendió a Rajá No se lo pueden llevar Mi padre me ayudará Y lo robaremos esta noche ¡Robar es pecado! ¡Es mi elefante! Lo siento Dios sabe cómo te sientes Anil Permite que el señor entre en tu corazón La Biblia nos dice Todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman Anil no pudo dormir A la mañana siguiente se iban a llevar a Rajá a la costa Ahí lo subirían a un barco que lo llevaría hacia Europa Rajá estaba muy inquieto Como si él también entendiera lo que iba a suceder Anil no podía aceptar la idea de perder a su amigo No Él evitaría que Rajá abordara ese barco El elefante no está Su muchacho debió llevárselo Anil está durmiendo Anil está durmiendo No, no, no. No, no, no. Pero por más que trataba de esconder a su elefante, Raganos se quedaba en los lugares donde a Nilo escondía. El animal no entendía por qué querían separarlo de su querido amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la de tu alma al no pedir al Señor Jesús que perdonara de corazón tus pecados y te convirtiera en otra persona? Anil, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rajá se había escapado la noche anterior. Tuvieron que subir al barco a los otros animales y zarpar sin Rajá. Anil no sabía qué pensar. Nadie sabe dónde puede estar el elefante. Pero entonces se suscitó una gran sorpresa. ¡Gracias! He procedido como un necio, Soma. Creo que Rajá vale más de lo que el hombre del zoológico me ofreció. Es buen trabajador y me dará mucho más dinero con los turistas. El amor regresó al corazón de Anil. Apreció a Soma. Era el amor que el Señor Jesús le dio. Era algo muy cierto lo que su hermana le dijo. Todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman. Le demostraría a Dios lo agradecido que estaba. Intentaría no mostrarse orgulloso y egoísta, ni aún ante Soma, el niño que había odiado tanto. El cambio en la vida de Anil demostró lo cierto que es lo que dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15, 3 Proverbios 15, 3